El ansiado proyecto de tener una piscina olímpica en Pérez Celedón parece no estar muy cerca. La municipalidad de este cantón sacó nuevamente a licitación el proyecto, pero por segunda ocasión el proceso se declaró desierto. Este martes se conoció el tema tras un informe de la Comisión de Licitaciones, donde se indicó que solo una empresa participó en el proceso y se presentó una propuesta que superaba significativamente el monto que se tenía destinado para estas obras, de 825 millones de colones, y el consorcio estaba solicitando 2.406 millones de colones, es decir, prácticamente triplicaba el monto que se tiene. La comisión considera un precio inaceptable, por lo que excede la disponibilidad presupuestaria. Esta es la segunda vez, creo, que la piscina hay que declararla desierta o infructuosa, la construcción. Yo coincido con doña Mayra en el sentido de que lo que se busca es hacer una piscina y creo que se está haciendo algo más grande y de ahí la gran diferencia entre lo que el cartel señala como estimación y lo que el oferente ofertó. Creo que hay que ajustarse al presupuesto. Y de alguna manera ya vimos, por segunda ocasión, hemos desperdiciado recursos humanos y en general el tiempo, el recurso tiempo, planteando un proyecto que de repente es bastante grande y yo entiendo la necesidad y el interés de que sea algo grande, porque es lo que se ocupa, pero hay que ajustarse al presupuesto. Y en ese sentido, se ha querido hacer algo con recursos que, por lo menos en esta ocasión, en esta segunda ocasión, no son suficientes. Yo creo que hay que revisar lo que se está haciendo respecto al cartel y hay que ajustar, como ya hicimos, con el cartel del plan regulador. Por esa razón, ahora se sacaría nuevamente el proyecto, pero se espera hacer por etapas. Se construiría la piscina y la casa de máquinas, debido a que los recursos que se tienen en este momento no son suficientes para la totalidad del proyecto acuático. Fue parte del ICODER que se pidió que se sacara a licitación los diseños y la construcción del centro acuático. Entonces, no es que solo la administración, sino el ICODER lo dijo, aquí tienen la plata, pero hagan eso porque supuestamente el ICODER decía que con 500 millones se hacía la piscina. Adicional a esos 500 millones, los dieron 300 más para los diseños. Lo que sucede es que ya nos dimos cuenta que no es tan cierto que con 800 millones se puede hacer la piscina. Entonces, se va a volver a sacar, ya los ingenieros están trabajando en los nuevos diseños, se va a volver a sacar solamente la construcción de la piscina y la casa de máquinas para empezarlo y llevarlo por etapas. Ya después, si hay que ponerle techo, si hay que cerrarlo, hacer los cierres perimetrales, se harán ya sea con plata del ICODER o con plata de la misma municipalidad. Esta piscina será construida en una propiedad que tiene el Ayuntamiento en Daniel Flores. Esta sería una primera etapa del gran proyecto de un complejo deportivo regional que se requiere construir en el Cantón.